Hola, soy Eliyahu Bayona, director de Shalom Haverim, y quiero invitarle en estos breves minutos a tener un encuentro con lo que hacemos en nuestra organización. Tengo el honor de pertenecer a la sinagoga ortodoxa moderna Beis Torah, que está ubicada en la ciudad de Montse, New York, que lidera el rabino Israel Gottlieb. La sinagoga Beis Torah es una sinagoga plena de kerushah, de santidad y de alegría, y rodeado de muchos rabinos que combinan sus convicciones ortodoxas con ideas modernistas. La labor que desarrollamos en Shalom Haverim tiende a ayudar a personas con un amplio sentimiento de aprecio por el judaísmo y por la Torah de Moisés. Nos preocupamos por mantenerles informados sobre la actualidad del pueblo judío alrededor del mundo con énfasis en las comunidades de habla hispana. Cada semana hacemos partícipes a nuestros suscriptores de las lecturas que solemos hacer antes de Shabbat a extraídas de la Torah. Tres días en la semana desarrollamos clases en vivo y con interactividad con nuestros estudiantes durante los días domingo, los martes y los jueves a las ocho de la noche hora de New York. Al terminar cada clase solemos hacer el rezo de Arvid Omari. Las clases las enfocamos en clases de Torah los domingos, como digo, explicaciones de nuestros sabios Ramban y Rashid, entre otros, explicaciones sobre el libro de Bereshit, clases de Kabbalah los martes, con explicaciones sobre el significado del éxodo de Egipto en estos momentos y su incidencia en nuestra psiquis y en nuestro comportamiento humano. Y clases de judaísmo y análisis sobre la parasha semanal, eso lo estamos realizando los días jueves. Cada clase cuenta con la ayuda de diapositivas, ya sea en PowerPoint o en PDF, que ayudan al estudiante a una mejor comprensión del tema. Cada clase queda grabada en nuestra plataforma de YouTube. Un índice de las clases, usted también lo puede encontrar en nuestra página shalomjaverin.org.clases.htm. En nuestro canal de YouTube también usted puede encontrar y disfrutar de más de 300 videos que han sido tomados de las clases que impartimos en nuestros estudios de más de una hora o también estudios rabínicos o jabrutá. La gama de videos se extiende a fiestas judías, Kabbalah, Torah, Tanaj, Homash, conceptos hebreos, costumbres judías, etc. Al visitar nuestra página shalomjaverin.org usted podrá tener acceso a más de mil páginas y artículos que le enriquecerán su aprendizaje acerca de nuestra cultura hebrea y apego a la Torah. Allí encuentra la Torah transliterada del hebreo y en español, transliterada traducida y tomada del antiguo hebreo. Suscríbase a nuestra lista de correos para obtener semanalmente valiosos artículos y noticias judías. También puede registrarse para asistir a nuestras clases en vivo desde New York visitando la página shalomjaverin.org registro html y también puede hacerlo visitando la plataforma de YouTube en donde también tiramos las clases en vivo y en directo. Visite entonces nuestra página www.shalomjaverin.org y también no deje de visitar cada semana nuestro canal en YouTube, youtube.com slash eliyahu3. Ese es el nombre de nuestro canal. Muchas gracias por mirar este video y lo invitamos a tener contacto lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Gracias.